¿Es guerra en términos judiciales? Sí, no es un canciller, eso está claro, y lo hace público. Y tiene un claro objetivo, es parte del plan que planteábamos antes, de ir contra la justicia, de buscar quebrar voluntades, marcar la cancha. Me parece que por suerte hay una postura bastante generalizada en el marco de la justicia de no querer dejar llevarse puestos. Y esto es muy importante para la República, muy importante para todos nosotros, para el día a día, para nuestra vida, para la libertad. Hoy hubo otra reunión de la que también se habló, que tiene que ver con el expresidente Macri. Está muy activo el expresidente de política. Se reunió con ustedes, ¿con qué objetivo? ¿Qué pasó detrás de esa reunión? Hoy le pedimos una reunión desde el grupo Dorrego, que como comentaba antes, es un grupo de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que queremos tratar de consolidar un proyecto para la provincia de Buenos Aires. Para nosotros no hay una razón objetiva para que la provincia esté tanto peor que Córdoba, o Entre Ríos, o Santa Fe. Lo que explica parte del fracaso de la provincia de Buenos Aires es la ausencia de un proyecto de la provincia de Buenos Aires. La provincia ha tenido en los últimos años, en general, o casi siempre, gobernadores que no vienen de conocer la historia de la provincia. Y por lo tanto no se prepara una propuesta productiva, social, de seguridad, desde y para. ¿A Vidal la ponés en esa lista? A todos. A todos. Lo que pasa es que la diferencia de Vidal es que asumió el cargo con un compromiso muy grande por los bonaerenses, y por eso logró recuperar recursos que todos los anteriores gobernadores peronistas habían renunciado a favor del gobierno nacional. La verdad que cada gobernador peronista le fue entregando... Perdóname, Jorge, pero nadie le dio tanto a la provincia como a Alberto Fernández a Kicillof. Sí, de manera cero institucional, por eso eso tiene una debilidad. Pero es cierto, ha recibido muchos recursos en este año y medio, pero de nuevo, no de manera institucional, son recursos que no llegan a los municipios. Pero nada, Santilli no lo quiere en la provincia, entonces. Nosotros queremos generar un proyecto provincial. Vos lo mandarías a Santilli... Yo te pregunto a vos. No, yo tengo una pregunta. ¿Vos lo mandarías a Santilli a Córdoba? No lo sé, si mire bien, quizás. No, yo no. Yo creo que cada provincia tiene que tener un gobernador que la represente y la conozca. Y creo que esa es parte de la solución a los problemas de la provincia. Y no es contra Diego. Si Diego fuera un dirigente de la provincia de Buenos Aires, hubiera sido intendente o hubiera caminado la provincia de Buenos Aires. Tiene todas las condiciones. Y no es un planteo que sea uno de nosotros. Puede ser gente como Joaquín de la Torre, que es parte de nuestro espacio político, Gustavo Poce, del radicalismo u otro. Gente que la conozca y que tenga la capacidad de descentralizar funciones en los municipios, bajar presión impositiva. Esta provincia es inviable con la presión impositiva que tiene. Y para eso hay que buscar eficiencia en el gasto. Bueno, es una propuesta que nosotros queremos hacer. Esperemos que lleguemos. Se viene ahí la batalla de la provincia.